Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, y Alejandra Guzmán... Ay, a ver, ¿dónde te arrichimás? Yo no te esperaba. Pues que yo te esperaba. No, ahora con frías. No lo esperaba. Que me dijeras esas cosas. Sí, de manera deliberada. Con ese timbre de tu voz. ¡Caga de mierda! Bueno, vámonos porque... Ahí está la Guzmán. Alejandra Guzmán le preguntaron, pues, ¿cómo se llevan los Guzmán? Así como familia, pues, ¿cómo se llevan? Los que se llevan. Los que se llevan. Pues ya dijo quién es su hermano favorito. Habrá sido la Viri, que en paz descanse. Habrá sido la Pasquelo, habrá sido Luis Enrique. ¿Quién crees tú? Luis. Vamos a ver qué dice. París. Las familias. Y la verdad es que a veces dice mucho, pero yo a mi hermano Luis Enrique lo amo. Y con mi hermana Silvia, pues, casi nunca la vi. Realmente soy más apegada a mi hermano. Y siempre lo seré. Entonces, eso no ha cambiado. Pero cuando nos vemos en la Navidad, pues, nos queremos, cenamos, platicamos. O sea, no es que quiera más a uno que a otro, pero mi hermano de sangre, de madre y padre es Luis Enrique. Y lo amo y él ha estado conmigo en el hospital seis meses. Y creo que es el que más amo de toda mi familia. ¿Y su sobrino? ¿Cuál sobrina? Apolo, Apolo. Ah, mi sobrino Apolo lo amo. Pero fíjate que es maravilloso que llegue alguien a darte luz, a darte pureza, a darte cosas con el corazón. Realmente, chicos, yo sí pienso que Alejandra con Silvita, pues, mira, ok, no se quiere mostrar tan obvia diciendo, este, pues, quiero menos a Silvita, ¿verdad? O sea, Silvia Pasquel. Pero sí dice, Enrique es mi hermano de sangre, con Silvita no conviví mucho tiempo. O sea, disfrazando que sí, definitivamente, pues, con Silvita no hay tanto y con Luis Enrique sí. Es más, yo me acuerdo que cuando doña Silvia Pinal se cayó hace, no hace mucho, que Alejandra, pues, buena hija, le mandó a hacer su elevador a su mamá para que eso suene muy caro, para que no la señora subiera escaleras y todo y tener muy cómoda doña Silvia en su casa. Yo me acuerdo cuando le preguntaron eso a Alejandra, dijo, sí, yo se lo mandé a poner porque yo sí soy una verdadera estrella, yo sí gano como este. O sea, como diciendo así como que Silvita, o sea, pues, no se vale. Y luego ella, la verdad, la Guzmán sí se echa comentarios como demeritando la carrera, que es una carrera muy rica, la carrera de doña Silvia Pasquel, que yo soy fan de la Pasquel. Yo la amo, Silvia Pasquel, yo la amo. De hecho, ella es mi favorita de la familia de ellos. Ella es mi favorita, yo admiro mucho a doña Silvia Pasquel. Nomás que luego, si es bien gacha como tía, pues, no ventaneando, sacó en su Instagram la nota de que Fría Sofía estaba detenida y el primer like no fue el de doña Silvia Pasquel, dije, ¿qué es doña Silvita? Pero bueno, a lo mejor no se dio cuenta. Entonces, este, y efectivamente, pues, es muy evidente que Luis Amplica es el favorito no solo de Alejandra, sino de toda la familia. Doña Silvia también es un amor porque, pues, no sé si es por la situación del machismo que el único varón, ya saben, pero bueno. Dice por acá. Mira, este, ayer estuve viéndote y luego vi la repetición en Facebook. Gracias, Elizabeth Lemus. Mirtala Davila. Mitch, hay que recordar que los seres humanos nos consideramos maduros mentalmente hasta los 28 años. Ah, qué buen dato. Muchas gracias, baby. La Guzmán quedó con cara de chancla atropellada. Ay, Lupita, no te seas. Ay, no se pasan. Dice, el hermano oportunista que se va a quedar con todo inventado. Ay, Arturo Rubalcaba, andas feroz. Felizidades para tu mami, Mitch, dice Carolina Olmos. ¡Uh! Este, dice, Alejandra ya parece máscara de papel machia y tamo online. ¿Quién dice estos zamprets? Qué barbaro, chicos. Andan filosos. Suerte, baquetón, le están diciendo aquí en Norma Aireta. Dice, Mitch, felicita a tu mami, modos a Yurida Sierra. Pero, o sea, Pati Polanco, pero a ver, modos, a ver, modo en el noticiero o modo en la radio. Que fue cuando llegó. ¿Qué modo lo quieres que te la felicite? De los dobles. ¡Felicidades, Estelita! Que está cumpliendo muchos años. Que la pasen muy bien. Mi nena, adorada. Felicidades, Estelita. Que la pasen muy bonito en su día. Ay, ya, machis, me van a demandar. Yo tengo 40 y me comporto como de 20. ¡Te voy a olvidar, Paulina de Honor! Bueno, eso es lo que dice la Guzmán. Pero también le preguntaron si le haría un homenaje a don Vicente Fernández. No, pues ya, pues mira el mamá lo que contestó. Pues yo canto mariachi cuando estoy en las fiestas. Pero no, 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 nunca lo he cantado así. En el escenario una vez nada más en un 15 de septiembre y me encanta. Soy mexicana. Pero no hago música vernácula. Y un homenaje a don Vicente Fernández, adorado. ¡Sí, te lo hago aquí! ¡Eres un ching... ¡No! ¿Y te salen bien las rancheras? ¡Claro! Un palomazo de Inshiro siendo el rey. No, ahorita no. Ahorita vamos a hablar de rock. Bueno, pues ahí el se loco la inventa desde... ¡Eres un ching... ¡Ay, por favor! Pero bueno, ya que ya, ya, claro. Ahora, a mí no se me hace rockera Alejandra, ¿eh? Rockera no es. Es popera, como con un toque más... Sí, no tan el pop clásico, pero rockera a mí no se me hace. La dora es una naranja. ¿Cómo me gusta esa canción? Del color del... Ay, lo que no te acuerdas que de una presentación cuando recién empezaron los problemas con Prida, que cantó... ¡Ya va, por favor! ¡Predad! Soy un cerdo al... Soy un cerdo a la izquierda. Llama, por favor. ¡Predad! Pero así el agudo se la ve entonces... A esa cerda le dice... ¡Predad! Así que... Dice por acá... Mitch, ya no te voy a poner like porque nunca me saludos. ¡Ana del Carmen Bonola Soriano! ¡Besos, mi amor! ¡Besos, mi vida! Y que conste que eres tú la que estás diciendo e incitando contra mí, Rosy Rivera. Porque se agarraba en Enrique, famosa latina. Eres tú, Rosy, porque tú eres la que dices... ¡Madrense, la péguenle! Tú eres la que lo dices. Yo no tengo nada que hablar contigo. Que Dios te abandona, que Dios te proteja y te bendiga, Lisa. Yo no tengo que hablar. No tengo nada que decirte. Llámala a tu mami por teléfono de lengua en modo José José... ¡Ay, no, Rosy García! Una vez sí lo hice con una tía que se la creyó toda. Ahí andaban todo en toda Guadalajara. ¡Ay, José José me mandó mensajes! Yo creo que sí, te mando muchos besos. ¡Ay, no, no, no! ¡Gracias!